Katy de Alochaping vamos a decir así Katy, esta Katy que ven acá la que supuestamente vendía fotos la que supuestamente vendía paquetes de fotos y pues que le ha hecho broma supuestamente a su novio de que ella vendía esos paquetes bueno en realidad dicen que entre broma y broma la verdad se asoma y créanme que eso todo puede ser una realidad que ella esté tratando de jugar con eso es otra cosa pero bueno el tema no es exactamente eso de las fotos de lo que ella hace de lo que ella hacía no ese es el tema el tema es de que bueno ella trata a su suegra como una diosa vamos a decir así ay no que suegra ven para la casa con esto que ven aquí que ven allá ok está bien yo no estoy en contra de que ella trate bien a su suegra digamos así verdad que ella la trate bien cualquier nuera puede tratar bien a su suegra cualquier suegra puede tratar bien a su nuera lo que yo vengo aquí ahora a preguntar a opinar es por qué no hace lo mismo con su madre por qué no hace lo mismo con su mamá por qué no le dicen vengan a la casa vamos a comer vamos a hacer esto vamos a hacer el otro no la pobre señora que se quede allá en la basura donde está que se quede pues allá lejitos aunque están en casa que no es ni siquiera de ellos verdad pero ahí que se esté ella con que ella esté bien con que la traten bien a ella el resto de su familia le sale valiendo verga así de fácil porque a la mamá no le dice venga vamos a cocinar esto vamos a cocinar lo otro o sale ahí que estamos cocinando con mi mamá con esto con el nombre ya se quedaron allá viviendo entre el tierrero pues que se queden viviendo entre el tierrero eso es lo que ella hace entonces esa es mi pregunta no por qué si con 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 su suegra son tan especial como es porque no hacen lo mismo con su madre vean la familia es algo muy importante y su madre de uno aún más importante todavía pero esta gente porque ya subieron un poquito ya ven a la familia como vamos a decir así ya ven a la familia como como cualquiera pues que están en la basura que están en la miseria y no deberían de ser así las cosas porque una madre es sagrada no para que la tengan allá entre la basura así de fácil en casa que ni siquiera es de ella porque esa casa que están ahí es de doña rosa no sé si recuerdan doña rosa la que le robaron su terreno donde están porque si tiene casa y le dicen mamá ven acá vas a estar acá porque yo sé que no tienen casa ustedes están en casa robada entonces vénganse para acá pero bueno eso lo vamos a hablar en otro tema porque vamos a venir con ese video también así que nos miramos a la próxima gracias por suscribirse a nuestro canal gracias y hasta la próxima gracias